Muy buenas, el día de hoy les traigo cómo hacer una ventana de corredera. Soldamos por todas las esquinas. Medimos la escuadra antes de resoldar todas las esquinas. El tubo que voy a usar acá es de una pulgada por una pulgada. Uso discos de cortadora gastados para dejarle una luz abajo para que salga el agua. Este es el tubo que uso, se llama basculante. Uso una varilla de soldadura para dejarle la luz para que corra bien. El tubo que uso para hacer la corredera se llama basculante. Soltamos el tubo que va en la mitad. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá hago los huecos para los rodachines con soldadura porque me parece más rápido que con disco de corte. Si te está gustando el video, por favor suscríbete para más contenido. Acá arriba te dejo el botón para que te suscribas. El tubo que uso para el vidrio fijo es de media por media. Con un pedacito de ángulo hago el burrito. Un pedacito para colocar la media luna. Para que la corredera quede con luz le dejo una varilla de soldadura a 3.32. Por último un poquito de masilla. Un pedacito para tapar internet. Y este sería el resultado final. Suscríbete. Comparte. Hasta luego. Suscríbete. 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 Suscríbete.